Oye bien ma No me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar Pásala bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo pa' llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta tú te vas Yo le digo si mami de aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye, love Un trago, dos trago, tres trago y te estoy llamando Cuatro trago, cinco trago a la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te abro pero esto en este sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Y hasta Dixey El Cayo Axisén Estás escuchando Tommy Dixey Ok Ok